Anoche, lamentablemente, una vivienda acá en San Rafael, en la calle La Valle, al 528, se derrumbó. Estaba la gente adentro. Estamos con el jefe de Defensa Civil, con Jorge Pizarro, que nos va a contar un poco de la situación. Podría haber sido una tragedia, ¿no, Jorge? Sí, la verdad que anoche a las 2.30 de la mañana recibimos un llamado de un vecino donde nos habían dicho que era un derrumbe. Como era derrumbe, actuamos directamente con bomberos. El tema es que cuando llegamos era más que un derrumbe, era el derrumbe total de una casa, con el agravante de que en la vivienda vivían dos personas mayores y una menor. Una mayor y un menor pudieron salir por la ventana y una persona de 65 años quedó aplastada directamente con todos los escombros y palos de la vivienda. Así que, bueno, un trabajo de dos horas largas entre bomberos y Defensa Civil pudieron salvar la vida de esta persona con un trabajo digno de destacar lo de los bomberos. Este se pudo llegar a un buen fin con la señora. Y lo demás, bueno, como ustedes están viendo, destrucción total. Directamente se va a demoler la casa, pérdidas totales de muebles, ropa, la verdad que han quedado directamente en la calle. Así que, bueno, ya todo se encaminó, ya se están haciendo los papeles correspondientes y seguiremos los pasos a seguir. ¿Qué características tenía esta casa? Sabemos que era de adobe, bueno, producto de la intensa lluvia y la cantidad de agua durante tantos días estaba perjudicada. Sí, una casa de adobe, pero no estaba en muy mal estado. El tema es que se dio un pozo séptico, donde, bueno, eso llevó a que se derrumbara la casa. ¿Cuál es el estado de salud de la mujer? Sabemos que está internada, ¿ustedes tienen conocimiento? Sabemos que está un poco delicada por el tema, porque todo el golpe lo recibe en el pecho. Así que, bueno, no tenemos el diagnóstico todavía y ya los familiares nos irán a informar. Pero está bien la señora, todavía anda con problemas respiratorios, pero está bien. Jorge, ¿han tenido denuncias de otros casos, bueno, no tan graves como este, pero, bueno, algunos derrumbes y demás? Sí, acá lo que es la calle Castelli tuvimos ayer uno, después muchas filtraciones de techo, donde, bueno, cada área correspondiente de desarrollo social y distrito están trabajando en eso. ¿Cómo están? Ya te aprovechamos y ¿cómo está ahora para transitar sobre los principales pasos? El Molino, Pobre Diablo. Bueno, ahora ya está todo habilitado. Hoy terminaba de limpiar en Vialidad Provincial los Badenes, la Ruta 150 y el Molino, y ya queda todo habilitado en un momento. ¿Camino a los rellunos también, todo lo que es la parte de la villa? Sí, sí, todo. Lo que es la Ruta 40 ya está liberada, así que pueden transitar tranquilos los turistas. Sí, el Cañón de la Tuel, sabemos que está transitable, pero con mucha precaución. El clima ahora parece que, bueno, va a mejorar. Hay sol previsto hasta el fin de semana, por lo menos. Sí, esperemos que nos dé un respirito en el clima, pero no, viene normal. Está todos los días normal. No, no, viene normal.